El procurador de justicia Alejandro Garza y Garza informó que cinco elementos de la policía y uno de tránsito de la localidad de Santiago fueron detenidos para su investigación por el asesinato del alcalde Edelmiro Cavazos Leal. Según informó en rueda de prensa, llevada a cabo en la Academia Estatal de Policía, la detención se dio al ser considerados como partícipes de dicho crimen. Ellos ya rindieron su declaración ante el Ministerio Público y se encuentran confesos.